Diputados de Quintana Roo crean un fondo legislativo con la aportación mensual de un millón de pesos que será destinado a salud y alimentación a fin de hacer frente a los estragos del COVID-19. Así lo anunció Reina Durán, presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Hugo Copo del Congreso del Estado. Sobre la medida que ha tomado la decimosexta legislatura de crear un fondo legislativo en el cual aportaremos un millón de pesos mensuales durante el tiempo que dure la contingencia. Este millón de pesos será destinado a temas de salud o alimentación bajo la supervisión de la decimosexta legislatura para que este fondo llegue a las personas que más lo necesitan. A través de su cuenta de Facebook, la legisladora morenista resaltó la coordinación con las autoridades de gobierno y aseguró que no hay una parálisis legislativa. Estamos trabajando de manera coordinada con el gobierno federal y el gobierno del estado. Queremos dejarles en claro a las y los ciudadanos, no hay parálisis legislativa, seguimos trabajando, estamos preocupados por su bienestar y que ustedes siempre van a contar con sus diputados y sus diputadas. Antes de concluir su mensaje, insistió en las medidas básicas de higiene para prevenir el contagio y propagación del coronavirus COVID-19. Guardemos la sana distancia, lavémonos las manos y no salgamos de casa a menos que sea necesario. Juntos vamos a salir adelante de esta contingencia. Para Notivisión, Rosy Dorado.